hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy tenemos que vainas elimina el soporte para pares y pagos de dólares en singapur en medio de la represión esto bastante malo porque en singapur hay bastante dinero es uno de los países más ricos del mundo más desarrollados y es un golpe bajo para el mundo de las cripto monedas ya que vainas nos justo no es el change con más volumen en este momento tenemos que bitcoin se encuentra en este triángulo en este rectángulo por aquí que está entre los 49 mil 300 y los 50 mil 400 así que hay que esperar que rompa ese triángulo aquí se está formando un doble techo cosa que bajo el precio hasta la media móvil de 50 periodos en gráfica de cuatro horas a los 48 mil 226 sin embargo yo pre veo que puede haber un bitcoin en las próximas horas o muy pocos días que llega a los 53 mil 500 e incluso los 58 mil de no ser así vamos a romper y vamos a bajar yo no voy a comprar en la media móvil de 50 que se encuentra en 48 mil 850 me parece que un precio muy muy bajo de del precio actual así que yo voy a esperar a que rompa la media móvil de 50 y llega aquí a esta línea de tendencia que me imagino que se va a tomar y que la línea de tendencia blanca está y esta media móvil de 200 se van a juntar para un precio promedio de los 47 mil dólares así que comprar en 47 mil dólares no es descabellado sin embargo no hay que comprar todo porque si el mercado cae seriamente de verdad tenemos que tener usdt para comprar el verdadero dip que se encontraría en los 42 mil dólares entonces donde comprar bitcoin en 46 mil y en 42 mil donde vender bitcoin ya yo vendí una parte aquí que yo había comprado en 30 mil la vendí en 50 mil en este momento estoy esperando volver a vender en 53 mil 500 y vender en 58 mil 500 después de eso para mí es jugar con la velita y estar muy nervioso o sea que esto rompe y baja sube y baja me da igual compro en 46 mil compro en 42 mil vendo en 53 mil 500 vendo en 58 mil también tenemos otras noticias por aquí que por primera vez la red de estirium quemó más estirium del que se produjo en un día de operaciones eso es una noticia sumamente gigantesca tenemos a un estirium que bajó desde los 4000 bajó a 3698 cosa que no pude comprar porque tenía la orden de compra en 3586 y está volviendo a subir está en 3930 aquí no hay mucho que hacer personalmente hablando yo no tengo estirio en este momento para atravesar porque ya lo vendí el estirium que tengo lo tengo bloqueado así que para los que tengan estirio yo creo que sería interesante vender en los 4000 dólares antes de que baje y los más arriesgados deberían de tomar su último alta en hay que estarían los 4 mil 364 yo creo que aquí la cosa no es donde vender sino en donde comprar porque estamos casi en máximos históricos entonces donde comprar yo compraría una pequeña parte en los 3580 y una parte una tajada más grande en los 3300 dólares sin embargo también se debería de comprar obtener USDT para poder agarrar la bajada fuerte que sería los 2900 dólares así que si quieres un consejo compra 25% en 3580, 50% en 3300 y 25% en 2910 y así promedio es un precio si esto sube bueno lamentablemente nos dejó el tren y tendremos que esperar una corrección por otro lado tenemos que en ethereum se han quemado 203 mil 912 monedas eso es algo impresionante en este momento antes se quemaban unos 3.2 ethereum por minuto ahora se están quemando unos 4.56 ethereum por minuto para hablar un poquito del mundo déficit de la red de ethereum loca nosotros estamos o al menos yo tengo una operación en compound que yo se reuní swap, se re polkadot, se re carura, se re ksm, se re link se re uni, se re muchas pero compound no la he cerrado compound en este momento bueno yo tengo una zona de salida en los 553 dólares que sería un 21% de ganancia y que también tengo otra zona de comp, otra zona de venta para salir de la operación con un 50% de ganancia en los 691, yo la veo bastante bien una vela bastante sólida después de unas velas doyes de indecisión estamos por encima de la media móvil de 200 y si la media móvil de 50 rompe y hace un cruce de oro en gráfica diaria en compound o sea que la línea verde cruce la roja y siga subiendo vamos a ver un compound pasando por esta zona mía que son los 668 dólares, 660, 790 dólares va a haber un buen high de compound a menos de que llegue al altan high pero yo voy a salir en los 600 y pico y que subas hasta que tengas que subir y agarro otra corrección siguiendo hablando de noticias tenemos que hay 5 monedas que se han revalorizado hasta un 120% en la última semana estaremos hablando de Revain, REV con otras como FTM, AR, Solana y Miota un bionte que no me gusta mucho pero la respeto, mucha gente de mi comunidad la sigue y Iota se está yendo a la luna al igual que Solana, Solana que yo no voy a comprar Solana en 138 dólares así se me siga yendo el tren y me esté mordiendo los labios yo tengo una orden de compra en Solana en los 100 dólares en el punto 0,38 Fibo y otra zona de compra en los 71 dólares en el punto 0,61 que es el Golden Poké mucha gente se ha olvidado de Tita pero Tita sigue siendo un muy buen proyecto y yo tengo mucho dinero en Tita he vendido los Tifu, los vendí hace mucho tiempo cuando llego a su altan high teniendo una ganancia como de 3000%, los que me conocen saben lo que he hecho pero Tita vendí un poquito como en 10 dólares y volví a recomprar en 6. algo Tita sigue estando en un buen proyectazo, me sigue gustando, sigue trabajando bien, no tiene ningún problema o sea realmente sigue funcionando como está funcionando aquí ya me regalaron algo por aquí, lo voy a reclamar aquí en vivo con ustedes vamos a ver tal vez me den unas monedas o tal vez me den unos Tifu gratis por ahí me dieron un Tifu gratis, si, ya soy millonario en este momento yo tengo 868 Tifu que me han dado completamente gratis la plataforma y bueno yo me he ganado en este último año que yo he tenido Tita, yo tengo un año ya con Tita bueno si me deja abrirlo tengo mi inventario que estaríamos hablando de que tengo reclamados muchísimos tengo Badge, tengo estos por aquí que todos estos son NFTs acuérdense que Tita empezó a hacer NFTs antes de que todo el mundo lo empezara a hacer tengo unos NFTs por aquí buenos tengo más NFTs aquí de emoticones, en algún momento van a valer mucho este está muy guapo, tengo a Newton de Pokémon, tengo a Pokesponja tengo todos estos completamente gratis que me he ganado y como vemos a Tita, bueno a Tita lo vemos en un momento bueno en un momento de que está tratando de romper la media móvil de 200 periodos eso es algo muy bullish, rompe la línea de tendencia está tratando de romper la media móvil de 200 periodos aquí creo un doble suelo la cual ha subido mucho yo entré en 6.4 en este momento yo tengo una ganancia de 25% pero yo sin embargo no he vendido porque si terminamos de romper esa media de 200 vamos a ir a 9.5, 12.2 y 14.2 yo tengo mucho Tita así que voy a salir en 3 posiciones si la media móvil de 200 es una resistencia la cual nos bloquea vamos a volver a bajar a la línea de tendencia a los 7 dólares y tal vez volvamos otra vez a mi zona de compra a los 6.4 que está la media móvil de 50 periodos para seguir con el mundo NFT Rubén en mi grupo privado debe estar muy feliz porque justamente yo hice el día de ayer la moneda de OMI y bueno yo le dije que esto podría bajar y bueno al final en un día y 16 horas se hizo 28% de ganancia muy feliz por él yo no entré pero bueno me la pidieron la hice, él ganó y lo felicito en este momento bueno está haciendo una corrección después de un subidón loco y bueno el RSI estaba en 84.14% una clave zona de venta de sobrecompra así que bueno se vendió hasta ahorita todavía un poquito en sobreventa en 74% esto pudiera bajar un poquito más tal vez no esta era la original que tenía yo creo que ahora puede bajar hasta aquí que es la mitad de esa vela aproximadamente a los 0.0042% para volver a subir a menos de que se desplome OMI se ve bastante bien y bueno ya va a estar en una zona de compra no de sobreventa se acumuló bastante un par de meses para ir terminando OGN ustedes saben que yo toda esta subida la agarré vendí aquí en los 1.29% la moneda llegó a 1.39% yo creo que la moneda aquí puede ver una corrección yo no voy a comprar OGN ya lo vendí y agarré ganancias yo creo que OGN si rompe los 1.39% y ese invalide ese doble techo nos vamos a la luna de no vamos a ir como mínimo a un poquitico más arriba miren que no llega a tocar la media model de 50% ni aquí ni aquí aquí si la toca pero si la media model de 50% está en 1.18% sería bueno tener una orden de compra en OGN tal vez en 1.20% comprar OGN en 1.20% no es mala decisión y para terminar también sigo manteniendo mis AVE mis AVE que yo tengo la la certeza de que si Ethereum y Compound y todo el mundo de F sigue subiendo este MACD va a seguir subiendo también y lo que va a ser las velas japonesas es hacer esto subiendo el precio hasta llegar a sus zonas de venta por mi decirlo AVE es un proyectazo y yo veo a AVE teniendo una zona en los 470% para luego dar una explosión a los 629% cuando AVE esté en los 629% probablemente Compound esté en los 800% bien no están sobre compra así que hay mucha energía con AVE un AVE que tiene un soporte aquí que ha tenido soporte en la media model de 20 periodos en gráfica diaria nos vemos mañana en un próximo episodio adiós ¡Gracias!